¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge de Telstock. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a platicar de pulidoras de doble acción. ¡Vamos! Muy bien, existen varios tipos de pulidoras para autos. Las principales son las rotativas, doble acción y de rotación forzada. Hoy hablaremos de las doble acción, que bueno, son por ejemplo este tipo de máquinas. Voy a mostrarles rápidamente por qué se llama doble acción. Porque tienen un movimiento rotativo, es decir, giran en su propio eje, pero además oscilan también. No sé si lo pueden ver. Tienen un movimiento oscilatorio. Y es lo que la hace en esta acción y en esta otra, llamárseles doble acción. También se les conocen comúnmente como pulidoras de órbita libre, puesto que este par gira a su gusto, sin estar engranado al sistema de la máquina. Para hacer más claro el tipo de movimiento que esta máquina hace, vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a marcar el par con un plumón. Vamos. ¡Gracias! Ahora lo vamos a poner contra un cristal para ver claramente el movimiento tanto de rotación como orbital. Las órbitas más comunes son 8 milímetros, 15 milímetros y 21 milímetros, esto es la diferencia en milímetros del radio que hace del centro de la máquina hacia la orilla, es la capacidad máxima de oscilación de cada máquina. Vamos a obtener diferentes resultados dependiendo del tamaño de la órbita y es justo lo que vamos a hablar ahora mismo. ¿Qué es la órbitas más comunes y las órbitas más comunes? Cualquier vehículo grande digamos o superficie grande, pero bueno esta es una regla general y perfectamente podemos pulir con 8 o 15 milímetros un vehículo grande así como un vehículo pequeño con 21 milímetros. Aunque vamos a tener un poquito más de complicación, además las de órbita corta 8 milímetros e inclusive todavía 15 milímetros van a ser mejores para autos con curvas. Podemos encasillar 8 milímetros como una órbita corta, 21 milímetros como una órbita grande y la 15 va a ser un poco de ambas, algo intermedio y de hecho en pulveres de doble acción es la medida más popular actualmente. Muy bien, debido a la órbita tan larga va a tener un poco más de poder o bueno más poder de corte, las de 21 milímetros, 15 milímetros que las de 8, pero también va a generar más temperatura y esto es un tema crucial que les voy a explicar los puntos más fuertes o principales que tienen que ver con temperatura. Muy bien, como les comentaba puede remover más defectos pero también potencialmente puede crear haze, puede crear inclusive hologramas en la superficie en el proceso. Entonces sobre todo en procesos de corte por lo tanto también tenemos que tener cuidado con eso y se sugiere más para un uso de una persona profesional, de un técnico profesional puesto que eso que son las temperaturas, haze, etc. puede crearnos algún problema. Y bueno, entonces va ligado el punto anterior con el siguiente, podemos llegar a quemar la pintura, podemos llegar a hacer que el pad falle, que el pad se sobrecaliente y se desprenda o inclusive el respaldo. De hecho este respaldo estuvo sometido a unas pruebas bastante fuertes y podemos notar que está quemado de la parte central de su cara puesto que es el área donde hay más temperatura. Ok, bueno, también órbitas grandes son mejores para pinturas duras y así las de órbita corta son mejores para pinturas suaves. No quiere decir que solamente en pinturas duras vamos a usar 21 o solamente en pinturas blancas lo vamos a usar de 8 milímetros o de 15. Esto quiere decir, o va enfocado al comentario A, que es una herramienta más o una variante más en cuanto a corrección de pintura. Así como los pads, el pulimento, el tipo de pintura que es, ahora también el tipo de órbita que tiene nuestra máquina va a influir en el proceso y en la combinación de todo lo anterior para obtener los resultados que buscamos. Hablando específicamente de MagShine, la M8 Pro es el modelo de órbita corta, es igual de profesional que sus hermanas 15 y 21. Es un motor también de 1000 watts y la máquina es 100% profesional porque normalmente en el mercado la mayoría de las máquinas de 8 milímetros son más pequeñas, menos potentes y no tan enfocadas para un uso profesional. Bueno, MagShine o al menos los modelos que tenemos aquí, los Pro, sí son igual de profesional las tres y eso es importante. Sí, es que van a comprar una máquina de MagShine. Bueno, entonces, ventajas de las órbitas cortas son más ideales para entusiastas o para principiantes. Entonces, yo te recomendaría que vayas por una 15 o una 8 si es que vas apenas a comenzar en este mundo del detailing, en este mundo de colección de pintura. También una órbita más corta tiende a tener menos vibración y por lo tanto es más cómoda, sobre todo cuando estamos usándola por muchas horas durante varios días. Digamos, largo plazo es más cómodo usar órbitas cortas que largas. Bueno, aquí un ejemplo importante para ayudarnos a visualizar las cosas. Entonces, 21 milímetros va a tener más poder y es lo que normalmente vamos a querer utilizar. ¿Qué sucedería si usamos esta pulidora con cierto pad, con cierto compuesto en una pintura suave y resulta que tenemos haze, tenemos este... En fin, algunos defectos que va dejando la máquina. Decimos, bueno, en el caso hipotético que vamos a hacer una colección a dos pasos, decimos, bueno, simplemente en el segundo paso voy a refinar ese haze y va a quedar perfecto. Bueno, entonces la respuesta es no, puesto que si dejamos defectos en nuestro paso previo, en nuestro primer paso, no vamos a ser capaces de sacar el máximo brillo y el máximo reflejo de la superficie en el segundo paso. En cambio, si hacemos un primer paso muy bueno, muy brillante, lo más perfecto posible, nuestro segundo paso solamente se va a enfocar en perfeccionar, en realmente dar una profundidad increíble a la superficie. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Por decirlo de una manera clara, el máximo brillo va a depender siempre de nuestro primer paso. Bueno, por esto es que la de 21 milímetros no siempre va a ser la mejor idea. Esto va a depender de nuestro pad, de nuestro pulimento, en este caso la máquina, de nuestra experiencia como detalladores y de la pintura. Por lo tanto, se puede usar, pero hay que balancear la fórmula y lo recomendamos para personas o operadores más experimentados. Bueno, entonces, desde mi perspectiva, hay muchos otros puntos muy pequeñitos que discutir y que diferenciar entre estas máquinas, pero esos son los principales, personalmente yo elegiría la 21 para áreas grandes y si es que tengo bastante experiencia, vehículos grandes, etc. Inclusive, correcciones o trabajos que queremos hacer rápido. Yo diría que la 21 es la ideal, solo hay que tener cuidado con la temperatura. Una máquina que sea buena para todo y de hecho son las que más se venden, las más populares. 15 milímetros, en este caso esta es la MagShine M15 Pro G en color verde, pero también se maneja en color negro. Y la M8 para cuando vas a empezar o para cuando quieres hacer espacios pequeños o tienes muchos vehículos con muchas curvas, o en el caso que tengas un vehículo con muchas curvas, yo me iría por la M8. Entonces, si no quieres complicarte, tal vez la 15 sea la mejor opción. Si eres profesional, definitivamente creo que toda la gama sería lo ideal. Al tener diferentes órbitas, son más herramientas y podemos atacar mejor cada tipo de trabajo. Haremos un video platicando sobre las máquinas a profundidad un poquito más para que las vean. Las distribuimos aquí en México, MagShine. Son los modelos Pro, entonces son garantizados que van a funcionar perfectamente para un uso profesional. Si eres entusiasta, vas a tener máquina de sobra, lo cual está muy bien. Tal vez un día quieras dedicarte al menos de tiempo parcial a detallar, a colección de pintura. Entonces, es una buena inversión. Entonces, pronto sacamos el nuevo video. Muchas gracias por verlo y sigan detallando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!